Una nueva etapa para la ciencia, así han definido los investigadores de la Organización Europea de Física Nuclear, el experimento que hoy, a 100 metros bajo tierra y cerca de la frontera entre Francia y Ginebra, intenta recrear los instantes posteriores al Big Bang. A través del mayor acelerador de partículas del mundo, el gran colisionador de hadrones, los científicos intentan colisionar a una energía sin precedentes dos haces de protones que esperan de respuesta a numerosas incógnitas del universo y la materia. La colisión se hará a 7 teraelectrovoltios de energía, tres veces y media superior a la que cualquier otro acelerador lo ha hecho jamás. Pese a ello, los científicos llaman a la calma y a no temer a las apocalípticas predicciones que han rodeado su puesta en marcha. Bueno, no es que vayamos a hacer un nuevo Big Bang y de aquí vaya a salir otro nuevo universo donde los que no estemos a gusto en este podamos escaparnos, sino que lo que se trata es de recrear unas condiciones físicas que se parecen a lo que ocurrió en el Big Bang. En el Big Bang la energía estaba muy concentrada y eso dio lugar a una serie de procesos físicos que no es fácil ver. No estamos tampoco recreando nada que no ocurra en el universo. Los rayos cósmicos nos producen esto día a día, pero de alguna manera lo que hacemos aquí es recrearlo de una forma controlada y con una gran alta probabilidad de que ocurran los sucesos. Entre los desafíos del gran acelerador de hadrones se cuentan descubrir la antimateria o el famoso bosón de Higgs, conocimientos que aspiran a revolucionar la física en los próximos 20 años.